bueno vamos a empezar nuestras clases y para ello vamos a pedirle a brenda que el día de hoy nos acompañe con la oración brenda por favor señor jesús por favor en este día ayúdanos a entender la clase y a que todos se encuentren bien de salud amén amén también vamos a pedir por aquellos compañeros que están resfriados por el clima por esta humedad vamos a pedirles bastante fortaleza y que se mejoren no que solamente sea una gripe que se mejoren porque tienen que estar bien abrigado tomando cosas tibias no no olvidarse que es importante el aseo también cierto bien entonces vamos a empezar después de dos semanas que no nos hemos visto he esperado algunos compañeros que hagan sus dramatizaciones que no lo han hecho felicito a aquellos que ya lo hicieron felicito aquellos que me han mandado sus fichas pero llamo a su atención a aquellos que todavía les falta enviar sus fichas de trabajo saben que las fichas más que una nota es un valor que mira ya estamos mitad del año puede decir que quieren tienen que manejar bien su valor de la puntualidad y de la responsabilidad cada uno cada uno sabe lo que le falta mandar cada uno sabe lo que tiene que hacer yo solamente soy tu conciencia ahorita que te estoy haciendo recordar no te olvides no te olvides no te olvides porque si tienes una buena nota la vas a bajar con todo aquello que no estás cumpliendo de acuerdo bien entonces vamos a empezar nuestra nuestra clase de hoy como ustedes saben es la narrativa en la primera mitad del siglo 20 para hacer esta literatura vamos a empezar con la exposición de sus compañeros quienes les toca exponer hoy día a su compañero aguilar a su compañero alba vera un carrera y guargua ya entonces estos estos compañeros tienen que exponer hoy eso que su exposición estaba para el 6 de julio no porque así se había puesto en el cubicón pero bueno hoy día les toque exponer entonces no como dicen en matemática el orden de los factores no altera el producto el que desea exponer ya lo hace ya ya de los que he mencionado a enciende su cámara para que pueda exponer y los que no mis favor los que no exponen un ratito mi amor los que no exponen están atentos porque hay una evaluación hoy hay una nota para el expositor y una nota para los que están escuchando esa exposición porque no es momento de estar en otras cosas si no estás en la narrativa en la primera mitad del siglo 20 están estamos claros y si no entienden algo a su compañero le preguntan que luego se les va a hacer pregunta a cada uno de ustedes bien este jose dime ya mis yo quisiera exponer pero no puedo aprender mi cámara ahorita ya entonces este no te preocupes lo puedes hacer con tu ya ya comienza verdad sí a ver ya frank 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 kafka nació me toca hablar sobre la autoridad frank kafka nació el 3 de julio de 1883 en praga hijo de hernán kafka y julie kafkova se crió en el seno de la familia acomodada perteneciente a la minoría judía de la lengua alemana tuvo tres hermanas menores y había muerto otros dos hermanos mayores en sus primeros años de vida cursó estudios de derecho en la universidad de praga y trabajó de 1808 a 1917 en una compañía gubernamentalmente de seguros contra accidentes de trabajo hasta que la tuberculosis le obligó a dejarlo intentó reponerse junto al lado de parda y después en meramo hasta que en 1920 tuvo que internarse en el sanatorio de kirling cerca de viena donde falleció el 3 de julio de 1924 una de sus obras más reconocidas es la metamorfosis es una narración autoria de frank kafka publicada en 1915 que cuenta la historia de la transformación de gregorio samsa en un monstruo insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desata muy bien eso es lo que usted ha podido investigar acerca de frank kafka y su obra cumbre metamorfosis no que es una obra de la narrativa en la primera mitad del siglo 20 de acuerdo entonces está bien claro valeria ha entendido julka ha entendido brenda ha entendido está bien claro mi yo no entendí no se le escucha bien no le escuchas bien por eso me puse audífonos porque no le escuchaba bien ya entonces este puedes jose volverle a repetir para que tu compañera escuche bien sí sí desde el inicio sí por favor ok ya franz kafka nació el 3 de julio de 1883 en praga hijo de hernán kafka y julie kafkova se crió en el seno de una familia acomodada perteneciente a la minoría judía de la lengua alemana tuvo tres hermanos menores allí bayi y otra y habían muerto otros dos hermanos mayores en sus primeros años de vida cursó estudios de derecho en la universidad de praga y trabajo de 18 de 1908 a 1917 no en una compañía gubernamental de seguros contra accidentes de trabajo hasta que la tuberculosis y lo obligó a dejarlo intentó reponerse junto al lago de parda y después en méramo hasta que en 1920 tuvo que internarse en el sanatorio de kirling cerca de viena donde falleció el 3 de julio de 1924 una de sus obras más reconocidas es la metamorfosis es una narración autoria de franz kafka publicada en 1915 que cuenta la historia de la transformación de gregorio samsa en un monstruo insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desata bien muy bien muchas gracias ver aún ya siguiente quien va a seguir carrera guarwa alba quien va a seguir a ver alba va va a empezar usted nicole carrera va a empezar usted sí mis yo empiezo ya a ver hija este le por cubico le mandé las las 10 diapositivas de mi trabajo seguramente que me la habrás mandado más de mediodía sí por ahí se lo mandé porque estuve temprano y no vi ni una diapositiva bueno vamos vas a compartirlo en pantalla no mis pensé que tal vez no sé si usted podría compartirla mientras yo voy a hablando del tema a ver ya vamos a ver no 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 Compártela tú, ¿ya? ¿No puedes compartirla tú? No sé cómo se comparte, mis. O si no, solo lo expongo, pues, ya, con tal que ya solo envíe las positivas para que pueda verlo, cómo lo hice el trabajo, mis. Porque no le, no está tu trabajo. Ya, entonces solamente lo expongo nomás, porque compártelo así, no, no sé, mis. A ver. Ya. A ver, Nicole, empieza. Ya, hoy día les voy a hablar sobre el escritor James Joyce. James Agustín Luis Joyce fue un escritor irlandés, mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Nació el 2 de febrero de 1882 en Irlanda y falleció el 13 de enero de 1941 en Suiza. Una de sus obras más icónicas son Ulises, Dublineses, Los Muertos y entre otros. Su movimiento fue el modernismo anglosajón. Sus padres fue John Stanilaus Joyce y Marie Jane Murray. Su pareja fue Nora Barnacle. Tuvo dos hijos. Uno era George y la otra Lucía Joyce. Joyce se crió en Dublín en una familia de clase media baja que acabó inmersa en grandes problemas económicos y de salud debido al alcoholismo de su padre. Fue un niño muy observador y ausente entre nueve hermanos, educado en colegios e internados católicos, tal como los jesuitas. Jane Joyce rompió con la iglesia católica en la Universidad de Dublín, donde ya escribía asiduamente. Asiduamente es con frecuencia o a menudo. A eso se refiere. Su primer éxito literario llegó cuando aún asistía a la universidad. Fue a los 18 años con un artículo, el nuevo drama de Ibsen. Conoce a Nora Barnacle, quien fue su esposa. Salieron por primera vez juntos el 16 de junio de 1904, fecha en la que la condensa toda la acción de Ulises, delimitada en las 24 horas de un día. Sus obras. Su primer libro fue Música de Cámara, que salió en 1907, compuesto por 36 poemas de amor influenciados por la poesía lírica Isabelina y los poetas líricos ingleses del final del siglo XXI. Su segunda obra fue Dublineses, que salió en 1914, un libro de 15 cuentos donde James Joyce narra episodios críticos de la infancia y la adolescencia, de la vida y de su familia pública en Dublín. Otro es El retrato del artista adolescente, en 1916. Fue su primera novela muy autográfica. En esta época también escribió su obra de teatro exiliados en 1918. Otras de sus obras publicadas de James Joyce son Poemas de manzanas, que salió en 1917, Collect Poems, que salió en 1926. Ambos libros de poesías y Stephen, el héroe, en 1944. Su muerte. Tras 20 años en París, se trasladó a Zurich, donde James Joyce murió el 13 de enero de 1941. El 10 de enero, una úlcera duodenal perforada requirió una intervención de urgencia. 48 horas después del cabo de dos transfusiones, cayó en coma para morir a las 2 y 15 de la madrugada. Ahora le voy a hablar de uno de sus libros que fue el más reconocido entre todos los que James tuvo, el cual se llama Ulises. El éxito le llegó en 1922, cuando publicó Ulises, uno de los libros clave en la revolución de la novela en el siglo XX, inspirada en la Ilíada de Homero. Propone una combinación de las tradiciones literarias de realismo, el naturalismo y el simbolismo, plasmándolos en un estilo y una técnica novedosa. Es considerada por una gran parte de la crítica la mejor novela en idioma inglés del siglo XX. Según el crítico y traductor español Francisco García Tortosa, Ulises es una de las novelas más influyentes, discutidas y renombradas del siglo XX. El libro ha sido objeto de numerosos y profundos estudios, críticas y controversias. A primera vista, el libro parece desestructurado y caótico. ¿A qué se refiere con caótico? Caótico es a desarreglado o desordenado. Pero los dos esquemas que Stuart Gilbert y Hedbert Gorman hicieron públicos tras la edición para defender a Joyce de las acusaciones de obscenidad hicieron explícitos los vínculos con la odisea. En el mismo sentido, resulta un gran aporte para la comprensión del universo simbólico de la obra. La obra monumental de Joyce Ulises es el relato de un día de la vida de tres personajes, Leopold Blum, su mujer Molly y el joven Stephen de Dalus. Un viaje de un día, una odisea inversa, en la que los temas tópicamente homéricos se invierten y se invierten a través de un grupo decididamente antiheroico, cuya tragedia raya la comicidad. Cada capítulo de Ulises tiene un título, una técnica de escritura y correspondencias entre sus personajes y los de la odisea, además de múltiples referencias simbólicas y alegóricas. Esto es un dato aparte que fue entre el matrimonio que tuvo James Joyce y su esposa Nora. Cuando Nora, Bernacle y Joyce se casaron en 1931, ya habían vivido juntos durante 27 años, viajando por el continente y tenían dos hijos. Eso es todo, Miss. Gracias. Muy bien, Nicole. Haces, este, investigado bien tu tema. A ver, Aguilar, su exposición. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A mí me tocó las características de la literatura en la primera parte de la mitad del siglo XX. Sí. En el siglo XX destacan tres corrientes literarias. La existencial, la experimental y la social, que a veces aparecen unidas. Al final del siglo XIX, se produce un rechazo del realismo a partir de unos movimientos que aprecian los subjetivos y desean alcanzar la perfección formal. Aparece el modernismo, un movimiento artístico que durará hasta la primera guerra mundial y que se caracteriza por usar un lenguaje con rasgos musicales y con símbolos. Hasta 1920 se desarrolló la literatura experimental, que se aleja del realismo y que influirá en muchos escritores del siglo XX. Aparecen los llamados vanguardismos, movimiento artístico influido por los avances tecnológicos y científicos. Los vanguardistas se interesan por aspectos formales en sus obras y no utilizan cuestiones sociales o personales. En esta época, el lenguaje literario se renovó. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aparece la literatura existencial. Los autores intentan explicar las causas de los conflictos humanos. Se desarrollan, se desarrolla el realismo social a partir de 1930, que quiere mostrar los defectos de la sociedad y transformarlas. A partir de 1960, se produce el boom hispanoamericano y resurgen los movimientos de vanguardia. Ya no abandonada, ya no se abandona el deseo de renovar y experimentar en los géneros literarios. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Tenemos que encender nuestras cámaras, no puedo estar, ya son grandes ustedes para decirle que tienen que estar con las cámaras encendidas, ¿no? Alba, Rubén Alba. Mis, disculpe. Sí, Brenda. ¿Me puede aceptar en mi celular, por favor? Porque hasta que se me muere mi computadora. Ya. Gracias. Ya, hija. Guarguá. Bien. Rubén Alba. ¿Qué pasa? Bien. 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 Bien, no, bueno, estará fallando su internet, no sabemos, no contesta ni por el chat. Warwa también ingresó. Bueno, bien, entonces cada uno sabe de sus responsabilidades y cada uno sabe de lo que tiene que hacer, ¿no? Bien, entonces esto era la exposición de sus compañeros acerca de las narraciones, no, la primera mitad del siglo XX. Entonces nosotros ahora vamos a hacer nuestras diapositivas y mostrarles la clase para que pueda quedarles un poquito más y luego viene la evaluación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, estamos atentos. Gracias. 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 es que mi celular no tiene batería, no tiene nada de mi computadora. Ya, ya, ahí está. Gracias. Bien. La narrativa en la primera mitad del siglo XX, ¿ya? La narrativa. Nos dice otra cosa más. Bien, ¿qué observamos en estas imágenes? A ver, vamos a... Chapa Jafet, ¿qué observas? ¿Qué cosa te muestran estas imágenes? Es la Primera Guerra Mundial, hay protestas, creo que hay algún... No sé si es una casa así como que de enfermeras, no veo bien, pero disculpe. Ya, ¿qué más? O alguna familia destruida, se podría decir algo así. Ya, ¿qué más? ¿Qué más observamos? Más creo, así como que protestas del pueblo, se diría. Ya, protestas, pero hay puras mujeres, ¿no? Venga, hay un varón ahí. Bien, entonces, las imágenes nos dan la Primera Guerra Mundial, la pobreza, hambre frío, como dice su compañero, desigualdad social, abajo marchas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver esto a qué nos está conllevando. Entonces, primero, vamos a ver qué es lo que, de acuerdo a nuestro tema, tenemos que aprender el día de hoy. es interpretar los diversos textos, fragmentos, a partir de sus rasgos, de la narrativa del siglo XX. Bien, para ello, vamos a ver el contexto histórico, las características, sus representantes. En el contexto histórico, en el contexto histórico tenemos que luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿En qué año se llevó la Primera Guerra Mundial? A ver, a ustedes los he visto que están... 1914. 1914, ¿hasta qué año? En 1918. 1918, excelente. En el cual se van a formar la Triple Alianza, ¿y qué más? Y la Triple Entente. Bien, ¿la Triple Alianza qué países la conformaban? Alemania, ¿qué más? Italia, creo. Italia. Japón. Austro. Húngaro, ¿no? Italia. La Triple Entente. Japón. Rusia. Francia, Inglaterra. Francia, Inglaterra. Después, Italia pasó a formar parte de la Triple Entente. Entonces, comenzó esta Primera Guerra Mundial en julio de 1914. Y termina, finaliza, el 11 de noviembre de 1918. Una gran conflagración bélica, donde se usaron cañones, aviones de combate, gases mortíferos. ¿Qué gas mortífero se empleó? A ver si se acuerdan. Historia. ¿Qué gas mortífero se empleó? El gas mostaza. ¿Cierto? Consecuencia de ello, Estados Unidos, por su materia prima, se convierte como la nueva potencia económica del mundo. Primer proveedor de materia prima y manufacturas a los países europeos. Imagínate. ¿Qué más sucede? La Revolución Rusa de 1917. Eso es lo que va a originar el surgimiento ¿de qué? De la Unión de la República Soviética, ¿no? con el liderazgo de Vladimir Ilyich. Y así se convierte en la primera república comunista de la historia, ¿no? Y también una de las grandes potencias del mundo. Bien. Van a surgir regímenes como en Italia el fascismo con Benito Mussolini, el nazismo con Adolfo Hitler en Alemania. Luego tenemos también en el contexto histórico la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Las mayores tragedias de la humanidad ¿no? polarizó al mundo en dos bloques liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Dando inicio a un periodo conocido como la Guerra Fría. Que he visto que ustedes están desarrollando eso en historia. ¿Cierto? Bien. ¿Te das cuenta cómo vamos uniendo el contexto histórico de la literatura con lo que es historia? ¿Qué características va a presentar esta narrativa? Bien. Los escritores van a empezar a reflejar los temas de carácter psicológicos, sus preocupaciones íntimas. una variedad temática característica. Exploración de las nuevas técnicas narrativas ¿no? Un nuevo tipo de personaje a modo de una autobiografía. Se buscó otras formas de narración como ese narrador testigo, ese monólogo interior y alteración del tiempo cronológico. es decir, los narradores jugaban con el tiempo. Del pasado se pasaban al futuro y de este al presente con una absoluta naturalidad. ¿No? Uso de diferentes niveles de lenguaje. Estamos hablando siglo XX. ¿Qué representantes destaca? Tenemos a Marcel Proust ¿no? Como en su momento se dijo nació en el seno de una familia de alta burguesía, su madre una acaudalada familia judía, su padre un prestigioso médico católico, ¿no? Entonces abatido ya por la pérdida de su madre y otras dolencias se consagra plenamente a la escritura. ¿No? Tras conocer el éxito literario muere en París. Temas el tiempo y el amor. Esos temas fue los que se se tocó con experiencias sensoriales ¿no? Y el amor. Aspectos formales el narrador una voz interna en una permanente evolución que interrumpe su relato con discreciones una voluntad de estilo complejas oraciones largas ¿no? Descripciones bien minuciosas los detalles definen el mundo interior del narrador ¿no? Objetivo principal del texto. Su novela En busca del tiempo perdido ¿no? Su novela monumental en siete volúmenes el narrador evoca ahí su vida en primera persona desde su infancia y la novela tiene un carácter intenso autobiográfico ¿no? Él mismo lo narra ¿bien? Lo que su compañera expuso ¿no? De James Joyce un irlandés influyente también de la novela del siglo veinte certifica la disolución definitiva del realismo modela él pues que la vida no es ordenada ni racional menos deben de ser los relatos que se pretenden reflejar ¿no? Es para él una de sus características una estructura paródica ¿no? Sus personajes sus episodios varios episodios de sus novelas como dijo su compañera son parodias de la escena de la odisea y aspectos formales tiene ese lenguaje que es el verdadero protagonista de la novela ¿no? Tiene interminables enumeraciones burlas de tópicos géneros discursivos uso de rimas internas juegos fonéticos ¿no? fragmenta el discurso y lo desordena Frank Kafka algunos aspectos importantes de la vida de Kafka reflejados en su obra ¿no? Su identidad compleja una figura autoritaria disposición entre su pasión por escribir y su vida gris su personalidad pues atormentada y una baja autoestima ¿no? Esas son sus sobre su vida la narrativa de Kafka los estilos de Kafka tienen un carácter simbólico ¿no? Un universo angustioso opresivo donde el individuo está solo e impotente ante la burocracia ante la familia ante la justicia y eso es lo que él es el tema principal de su obra metamorfosis ¿no? el protagonista es siempre víctima de situaciones absurdas e incomprensibles entre sus obras tenemos un artista de hambre el proceso el castillo metamorfosis vamos a ver sobre metamorfosis publicada en 1915 es uno de los pocos textos ¿no? considerado fundamental del siglo XX es un reflejo de la relación de él con su padre usa la metáfora de la pérdida de identidad y una reflexión sobre la radical sociedad y el absurdo de la existencia ¿no? entonces este esa es la obra cumbre de Frank Kafka que es la metamorfosis ¿no? en la cual nosotros vamos a ver de qué trata y ustedes este van a poder ahí sacar sus deducciones o sus opiniones personales hacer un análisis literario al respecto de lo que es metamorfosis ¿no? entonces ahí se van a dar cuenta que esa obra de él es parte de lo que él pasó en su vida ¿no? esa relación con el padre ¿no? una autoestima baja el autor y eso lo refleja en sus obras por eso nadie escribe nada de lo que le parece sino algo de lo que lo ha vivido de lo que lo ha sentido de lo que lo ha palpado eso lo hace y lo traduce ¿no? lo traduce por eso dice bueno murió la mamá ¿y a qué se dedicó? se dedicó de lleno a la literatura porque se puso a escribir esa pena lo hacía escribir pero que aflorar todo ese sentimiento que llevaba dentro de sí ¿no? por la gran pérdida que había tenido acerca de su madre entonces si no tenía una buena autoestima si no este si no tenía una buena relación con el padre es lo que él va a abocar es lo que él va a demostrar en sus obras ¿no? por eso es muy importante conocer la biografía ¿no? lo otro característica de esta literatura es que ellos es que ellos van a escribir todo lo que va a reflejar lo que les sucede a ellos en su vida por eso dice bien claro va a reflejar temas de carácter psicológicos ¿no? todas sus preocupaciones todo su su hacer eso es lo que ellos van a demostrar vamos a continuar a la siguiente hora con la evaluación y terminando de ver lo que es la metamorfosis ¿ya? entonces nos conectamos a las 5 en punto para continuar muchas gracias por su atención y entramos en un pequeño receso gracias chicos hasta luego hasta luego